Como una medida de prevención y concientización para los estudiantes, docentes y padres de familia, el Ayuntamiento de Atlixco a través de la Jefatura de Prevención del Delito, puso en marcha el programa Seguridad Escolar y Pacificación de Escuelas. Iniciando en el Bachillerato Lázaro Cárdenas de la Colonia León, este programa busca disminuir problemáticas como el acoso escolar, con la impartición de talleres y pláticas. El alcalde Guillermo Velázquez Gutiérrez mencionó que este programa ejecutado es con una inversión 100% municipal, mismo que está proyectando para implementarse en un total de 36 escuelas, sin embargo, se buscará gestionar recursos para llegar a todas las escuelas del municipio. En su mensaje, el municipio afirmó que la prevención inicia desde casa y continúa en la escuela, pero es indispensable la contribución del gobierno para formar una mejor sociedad. Por ello, desde el año pasado se han destinado recursos de diversos programas como Fortaseg para implementar acciones que promuevan los valores de las aulas, a fin de concientizar, mejorar la convivencia escolar y erradicar prácticas que generen violencia. Nadie nace siendo delincuente. En el camino se va convirtiendo a la delincuencia. Y precisamente lo que estamos buscando hoy es que este camino lo escombremos, que no tengamos elementos, que ustedes no tengan elementos para que se confundan en el caminar y el día de mañana caigan en alguna red de estos grupos que están enfocados solamente en hacer daño a la sociedad. La prevención empieza aquí. La prevención empieza en casa. Ahí es donde inicia todo este tema de la seguridad. Si nosotros actuamos correctamente en la prevención desde casa, en la prevención desde las aulas de las escuelas, y vamos acompañando padres de familia a nuestros hijos, estoy seguro que vamos a tener una sociedad más segura, más consciente, una sociedad buena que permita tener un desarrollo ordenado, un desarrollo completo, un desarrollo con seguridad. Hay que invertir hoy, hoy en las futuras generaciones, porque con esta inversión estamos garantizando que el día de mañana ustedes sean mejores, que ustedes también inviertan y que ustedes continúen este trabajo que estamos iniciando en este gobierno, pero que estoy seguro que dará grandes resultados. Por su parte, Oscar Raúl Gil Vega, especialista en seguridad escolar, decidió implementar este proyecto a fin de colaborar de manera tripartita, maestros, alumnos y padres de familia para erradicar prácticas de acoso y violencia escolar, y detalló que se busca unificar criterios a través de estos talleres, con los cuales se identifican los factores y actores de bullying para actuar en cada escenario. Hoy inician un proyecto de seguridad escolar, que consiste en llevar a cabo pláticas taller para la prevención del bullying, el cual tiene como objetivo concientizar a padres de familia, maestros y alumnos sobre esta práctica, que se ha convertido en una acción cotidiana y que debe darse de una importancia debida. Es el hogar donde los valores y el buen actuar se inculcan y en las aulas se fortalecen, por lo cual esta práctica taller busca que exista la unificación de criterios, ya que desafortunadamente cada quien tiene una versión diferente para el manejo y prevención de los riesgos escolares, y de esta manera ayudará a identificar los diferentes factores del bullying, el buleador, el buleado y el observador. De esta manera y de manera práctica, conocer qué podemos hacer ante tal escenario. Con esta actividad, la intención del Ayuntamiento es pacificar las escuelas del municipio, desde preescolar hasta el bachillerato, y así certificar las escuelas libres de violencia.